Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir me quiero, echar mis besos sobre el alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde clavo, hay de un jardín encendido Mi verso es un verde claro, hay de un jardín encendido Mi verso es un cielo herido, que busca la gloria Guantanamera Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro, hay de un jardín encendido Hey, 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 hey Esta mañana empecé, con un robo hablando solo Sacando cuenta de todo, lo que fui lo que seré Me metí yo en el porqué, de lo malo y dije fuera Que se vaya la manera, y lo que me hace perder Se me tiene que acabar, la mala suerte en la vida Los temores, la rotina lo digo, gritando La voy a matar ya, la mala suerte que siempre tengo aquí atrás La voy a matar, la voy a matar, y la buena noche es que no me sirven para La voy a matar, ay mira que te juro que con tu esto voy a respirar La voy a matar, para que mañana las cosas no sean igual La voy a matar ¡Ega! La voy a matar, y la voy a matar, y la voy a matar ¡Ega! Suda el aceite Mi cuerpo rebala sobre tu pie Duerme hombre tranquilo En el jardín Debe de Que la humedad desprende Sabora miel Siluetas de duendes que duermen en mi cama Con alma de río que quita mi sed Llega mi sendero hasta que florezca el alejo Que la humedad es fresca al amanecer Te rompare algún cabello Para amarrar la recta de mi pelo Y si te vacie contigo Sin movimiento no se perderé el tiempo Y si te vacie contigo De alto cedro voy para Macané Luego a cuento voy para Mayarín El cocedro voy para Macané Luego a cuento voy para Mayarín El cariño que te tengo yo no lo puedo negar Se me sale la vaguita y así no puedo evitar Cuando Juanica y Chanchán En el mar se veía arena Como sacudía el gibe a Chanchá le da En el mi caldo Y se le regrae a Chanchá le de Y hasta que la sapa Y se le regrae a Chanchá le de Y hasta que la accepción Un, deux, tres, cinq, seis, set... Each step. Avance. Un, deux, tres On recule. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!